Seguimos informando, 973 operativos ejecutó la policía durante la última semana en Cuenca. La acción policial permitió detener a 68 personas, también pudo retener varios vehículos y decomisó artículos en las denominadas cachinerías. Las detenciones se produjeron por cometer delitos como estafa, violación, presunto asesinato y en su mayoría por violencia intrafamiliar. De ahí que se reiteró en el llamado para que los ciudadanos denuncien a la policía sobre cualquier hecho para acudir en su auxilio. La Policía Nacional ha realizado 973 operativos de distinta índole, en donde los principales resultados tenemos en la detención de 54 personas, tenemos 21 detenidos por violencia intrafamiliar, un número bastante grande al que estamos tratando de reducirlo. La policía judicial destacó la captura de una mujer de aproximadamente 35 años, quien sería la presunta autora del crimen suscitado en días anteriores en la urbe. Se produce una riña por celos, efecto de la gresca. La ciudadana Mayra B. le produce una herida a la altura del cuello con un arma cortopunzante a quien en vida se llamó Mónica del Rocío Muñoz Lema. Al realizarse las primeras investigaciones se ubicó a la presunta autora del hecho en el sector San Miguel, calle San Agustín y calle sin nombre perteneciente a la parroquia Sayauci. Además, la institución policial reiteró el compromiso de velar por el orden y la seguridad ciudadana. Destacó los operativos implementados contra las cachinerías que permitieron decomisar varios artículos, cuya procedencia no pudo ser demostrada. Se realizó en el mercado 12 de abril, donde se procedió a incautar, conjuntamente con el doctor Jaime Andrade, juez de contravenciones, 42 objetos de diferentes índoles, los mismos que no justificaron su procedencia. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias.